¡Suscríbete! La verdad que ya estaba pensando en el festejo, mal show. Muy bajo el volumen, repítalo. Ya estaba pensando en el festejo y mal show. Bueno, está. No sé, Corazoncito. Somos campeones, loco. ¡Eeeeh! ¡Eso es, Corazón! Corazón y saludo para Duque. Bueno, mirá, acá tenemos... Goleador Federico Rica. ¡No! ¿Cómo estamos? Yo bien, muy contento. Bueno, pero pregúntame cómo estamos, ¿yo bien? Bueno, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento, la verdad que... Esto es un sueño, y bueno. Muy contento por todos los compañeros, que la verdad que hasta el último dejaron todo, y... Y bueno. La verdad que es un sueño. Bueno. Atrás aparece Cuco. Nada, negro. ¡Bravo, bravo! Diga unas palabras que ustedes yo sé que se quiebra. ¿Y qué querés? Gracias a vos salimos campeón uruguayo. No, yo no, yo no. A mí me echaron. ¿Eh? A mí me echaron, los urenses. Vamos a agradecerle a algunos que salió campeón. Sí, algunos. ¡Elea, elea! Mirá. Prendido en el celular. Sí, le está mandando un mensaje a la novia. No, mirá. Pato Sosa. No, no. El Pato me manda un mensaje. ¿Le está mandando un mensaje a tu novia? No hay problema. Yo le mandé a la mía. Mirá. No, ya le escribí, tenés razón. Bueno, contános tu experiencia con Danubio, la alegría que sentís. La experiencia con Danubio. ¿Ya es? ¿Sabés que no soy reportero? Ya hace diez años que estoy acá en el club y bueno, no me, nada, ahora sí que me siento realizado saliendo campeón, al lado del Emi, al lado del Nacho. La verdad es un gran desvaluarte. Y bueno, yo dije que no me quedaría emocionado. No. Vamos con la Yara que encajó la celeta. Vamos a tapar acá. La Yara trabaja. La verdad que cuando vení lo que soñá es con esto que se nos está viviendo ahora. ¿Saludos a la familia? Saludos a la familia y bueno. Decile cómo vino tu padre el partido pasado. Mi padre vino a dedo para Yandú el partido pasado. Me empatamos, pero se vino a dedo para Yandú y no me dijo nada. Gordo de mierda. Bueno, no sé, pero qué falta, aguantá que se me está yendo todo. No, terminamos con la orejona ahí abajo. No, se la robaron. Se la robaron. Pero está, quedó la oreja. En representación de la orejona. Contanos qué sentís. Y emoción, felicidad. Felicidad, emoción, todo. No sé qué siento. En realidad no sé. Y bueno, decide, ¿a qué edad llegaste a Yandú? A los 17 años. 16, 16, 16. Decís a Wi-Fi y ahí tiene la oreja. Estamos demostrando que la mayoría son canteras de Yandú inagotables. Y los que vinieron ayudaron un montón. Pero Franco, de acá papá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Futuro golerazo. Y bueno, corto porque me toque. Teo saludo. Estaba que teen todos los días. Estaba de la oreja. Y bueno, no sé cómo nos acercamos los puestos. Y pues lo dejamos. Y bueno, lo dejamos. Gracias.